Hola, yo soy Panterita y hoy voy a hablarte sobre cómo sahumar. Seguramente has escuchado sobre sahumar, pero si no has escuchado nada, hoy te voy a hablar un poquito de lo que es, lo que significa, para qué puedes usarlo y cómo hacerlo. Bueno, desde hace muchos años, desde tiempos inmemoriales, nuestros ancestros utilizaron las hierbas para distintas cosas. El otro día escuché una frase, la verdad es que no recuerdo de quién era, si sabes, por favor escríbemelo en los comentarios, que decía para cada enfermedad del ser humano existe una planta para tratarla. Las plantas han sido utilizadas ancestralmente para curar diversas cosas y quemarlas ha sido utilizado en distintos rituales a través del tiempo. Cada planta tiene una frecuencia y sirve para una intención en particular. Hoy te voy a hablar específicamente sobre la salvia blanca. La salvia, como su nombre lo indica, significa para ser salvado. Es una planta que al quemarla nos ayuda para limpiar, para purificar y puede ayudarte para muchas cosas. Puede ayudarte para cuando quieres meditar, para limpiar tu espacio si en algún momento sientes que tu casa está muy cargada, si recibiste alguna visita inesperada que no te gustó tanto o puedes limpiarte también a ti mismo, limpiar tu energía. A mí me gusta mucho, sobre todo después de una emoción fuerte. Puede ser después de un miedo o después de un enojo muy fuerte, siempre me limpio. O cuando tengo alguna discusión en el trabajo. Incluso, uno de los rituales que yo hago es al iniciar mi mañana, sobre todo cuando tengo alguna junta importante de trabajo donde vamos a tocar algún tema que o puede ser muy difícil o es una junta importante en donde se van a determinar algunas acciones para el futuro, siempre hago una saumeada a mi espacio de trabajo para que todo esté limpio y se dé de la mejor manera. Otra forma en la que puedes utilizar tu saumerio de salvia blanca es para limpiar tus cuarzos. Los cuarzos absorben energía, nos ayudan para limpiarnos, para protegernos o para alguna intención en particular. Es por eso que siempre y constantemente los tienes que estar limpiando. Así como tú te limpias todos los días el cuerpo, te bañas y te lavas tus dientes, también tus cuarzos deben de ser limpiados. Y una forma maravillosa es por medio del humo de la salvia blanca. Una de las formas que más me gusta es que la salvia también nos ayuda a eliminar bloqueos energéticos. Cuando sientes que nada te sale, que todo va mal, que todo lo que quieres, todas tus intenciones están como bloqueadas de alguna forma, límpiate con un saumerio y eso va a ayudar a liberar la tensión, a liberar la energía, liberar tu camino y que todo salga para tu más alto bien. Ahora, ¿cómo se hace una limpieza con un saumerio? Primero, enciende una vela. Enciende una vela tomándola en tus dos manos, pensando en atraer a todos los seres de luz que están a tu alrededor para que te ayuden en este ritual. Segundo, pon tu intención. Esto es una de las cosas más importantes que siempre les digo. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas, pero no sabemos exactamente por qué o para qué las estamos haciendo. Mientras más clara sea tu intención, más certera será tu energía y más rápido llegarás ahí. Una vez que tienes lista tu intención, toma tu saumerio y enciéndelo con una vela. La llama de la vela ya la intencionaste, recuerdas, en tus dos manos. Entonces ese fuego tendrá aún más energía. Una vez que tengas encendido tu saumerio, depende para qué lo vayas a utilizar, es cómo vas a moverlo. Si vas a usarlo para limpiarte a ti mismo, lo que vas a hacer es ir recorriendo cada parte de tu cuerpo sin quemarte para que el humo toque todo. Y si sientes especialmente alguna molestia o alguna enfermedad, detente en ese lugar sobre un tiempo. También puedes recorrerlo haciendo círculos, siempre siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, sobre tu cabeza y sobre todo tu cuerpo, para limpiar todo tu campo energético. Si vas a limpiar tu casa o algún espacio, es importante que recorras toda la casa de lo más lejos de la puerta, siempre yendo en dirección hacia la puerta, haciendo círculos o en forma de cruz, y siempre pensando en una intención. Mientras estás haciendo esta limpieza, es importante que vayas hacia las esquinas de tu casa y te quedes ahí un instante. Mientras estás saumeando, puedes estar diciendo alguna oración que conozcas o algún decreto, decretando cuál es tu intención. Por ejemplo, si estás limpiándote para alejar a alguna persona o alguna energía de ti, piensa en esa persona y di, te deseo lo mejor, que siempre estés en paz, en amor, pero fuera de mí y que vayas hacia tu camino. También puedes hacer algún tipo de salmo o oración. El salmo 23 es muy bueno para este tipo de cosas. Cuando vas a limpiar tus cristales, es importante que los dejes al menos 30 segundos de cada lado de tu cristal para que el humo penetre por ellos profundamente y que realmente puedas limpiar. Una vez que ya terminaste, toma un plato, un cenicero o una concha de abulón y apaga con pequeños golpecitos tu saumerio para que puedas utilizarlo en otra ocasión. Espero te haya servido. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, sígueme en mis redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Cerva y Panterita. Te dejo un beso de colores y nos vemos en el siguiente video.